La comunidad académica de nuestro país, convocada por la red RINDE, se reunió en la Universidad del Rosario. Allí acudieron un grupo muy importante de académicos y de políticos. Y ese era un evento titulado La LOT y la COT, avancen hacia la construcción de una política democrática, incluyente y social del territorio. Fue el viernes 10 de este mes. Y ese grupo hace una declaración que básicamente tiene como objetivo fundamental este importantísimo encuentro de la Corte Constitucional. Quiero entregárselo como parte fundamental de una solicitud respetuosa. Leo quienes lo firman, Viviana Barberena, Edgar Rebeis, Sonia Durán, el constituyente Gustavo Zafra, Liliana Estupiñán, que va a hablar ahora y seguramente ella podrá profundizar mucho más, Horacio Serpa, Augusto Trujillo, Horacio Serpa también constituyente, Augusto Trujillo, Clara López Obregón, exalcaldesa de Bogotá, Juan Manuel Ospina, Fabio Velázquez, Mario Eugenia Vera, Darío Indalesino Restrepo, Manuel Restrepo, Guillermo Pérez, Carlos Enrique Rondón, Alberto Maldonado, Ernesto Blanco, Luis Manuel Espinosa, Nelly Ortiz, Hugo Berto Pérez, Carlos Alberto Garzón, Amil Caracosta, Berta Niño, Marcela Restrepo, Sergio Roberto Matías, Andrés Botero, Ángel Tuirán, en fin, un grupo muy... y María Teresa Garcés también constituyente, o sea, un grupo muy importante. Básicamente, lo que creen es que Colombia ha tenido un proceso de recentralización que desconoce el espíritu del constituyente del 91, y los cambios en el Sistema General de Participación y Regalías así lo corroboran. Hoy los departamentos y municipios defenden de las decisiones de la asignación de recursos del gobierno central que administra cerca del 90% de los ingresos estatales y continúa decidiendo en materia de servicios locales y comunitarios. La distribución del poder en el territorio es crucial para la democracia. Las libertades y la justicia social, la recentralización del poder en Colombia, reducen las oportunidades de los habitantes de las regiones para participar y beneficiarse de las decisiones políticas, lo que genera desigualdad, exclusiones, miseria, violencia, atraso. El esquema vigente mantiene un nivel de dependencia administrativa, económica y política y permite el desarrollo de una clase dirigente y de unas comunidades que se apropien de su destino. Una mirada al país permite comprobar que a lo largo y ancho del territorio, en los últimos 25 años, se avanzó en aspectos sustanciales como la educación, la salud y el saneamiento básico. Ello permitió acumular una capacidad institucional que, aun siendo limitada y con problemas de transparencia y eficacia, hace pensar que las entidades territoriales tienen que convertirse en agentes del desarrollo local y regional. No puede frustrarse ese potencial de cambio honesto y de progreso. El ordenamiento territorial acusa problemas de fragmentación e integralidad y la LOT, como salió, no resuelve sus aspectos de fondo ni desarrolla el principio constitucional de la autonomía territorial. Tampoco resuelve el tema de la adecuada y equitativa distribución de competencias y recursos ni la creación de nuevas entidades territoriales como las que están previstas en la Constitución del 91. Pese a lo anterior, introdujo varias figuras asociativas, las cuales proporcionan instrumentos de gestión que vale la pena desarrollar. Una de ellas es la Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE, la cual fomenta la asociatividad entre Bogotá y Cundinamarca para continuar con los procesos de integración regional, iniciado hace más de una década. Además, los contratos plan han ayudado a la integración entre municipios y regiones. Experiencias como la región capital, el Boto Caribe, la región surcolombiana, el Gran Santander, la ecoregión del eje cafetero, la Mara de Sorinoquia, la región pacífica, entre otras, son muestras de un proceso vigoroso de voluntades regionales para trabajar conjuntamente en pro del desarrollo y que constituyen realidades que ni el gobierno ni la sociedad civil pueden desconocer en el momento de diseñar la política pública de ordenamiento territorial. Sigue siendo entonces imperativo que se retomen las tareas pendientes ordenadas por el constituyente del 91 y que no fueron abordadas por la LOT, entre las cuales se destaca la creación de las regiones como entidades territoriales y las entidades territoriales indígenas. Los abajo firmantes y la red RINDE invitan a la sociedad colombiana a construir conjuntamente y en forma democrática una política de ordenamiento territorial que reconozca la realidad social, geográfica, cultural, económica y política de Colombia y que establezca un espacio compartido de acuerdos, consensos, para expresar institucionalmente la realidad sociológica de un país de regiones con igualdad, libertad, paz, justicia y en orden. Entonces se le hace un llamado a los integrantes del Congreso y del gobierno para que diseñen en el corto plazo una verdadera política de ordenamiento territorial descentralizada realmente con la autonomía territorial. En fin, y lo suscriben las personas que hemos mencionado. Cumplo entonces con el mandato de este grupo importantísimo de académicos y de políticos que quieren presentar este documento a su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor.